Yo creo que algo muy importante que nosotros tenemos es precisamente la parte del clima y ahorita quisiera enfocarme a la imagen inferior izquierda. Esa imagen es una ilustración de la Organización de la Meteorología, que es el organismo que rige y que da el orden de todos los lineamientos acerca del clima y el orden meteorológico. En esta ilustración vemos lo siguiente, principalmente cómo se adquieren los datos meteorológicos. Es decir, una de las formas son a través de las observaciones por satélite, satélites geoestacionarios, que son satélites fijos, pero que se basan en un tren de información de aviones, embarcaciones, plataformas marinas. También, por otro lado, en algunos puntos, otras estaciones que se encuentran en terrenas. Toda esa información hay un intercambio y llega al satélite geoestacionario y luego después desciende hacia un centro de control. Por otro lado, también hay otro tipo de satélites, que son los satélites de órbita baja, los satélites geo, que también esos satélites hacen observación de diferentes puntos de la Tierra. Esa información la baja normalmente a un centro de procesamiento y de control. Luego, después, bueno, en general existen también otros abrimos meteorológicos, que también hacen lo mismo, recogen datos y los mandan a este centro de procesamiento y control. El señor Sábez es experto de todo esto, entonces yo nada más le indico y me dice, sí, ya, ya sé, ya sé. Bien, estos datos, como sabemos nosotros, como ya se sabe, se envían ya después en este centro de control, se procesan y se interpretan y ya es lo que muchos disfrutamos nosotros en los teléfonos a lo mejor, en las colecciones de televisión, en algunos programas. Pero lo importante es decir, eso sucede cada día y todos los días y a toda hora y bueno, hay que estar al tanto de cómo se va a manejar esa información. Esa es la parte preocupante, es decir, es mucha información al día, al momento y cómo se puede trabajar todo ello, eso tiene un costo y un costo grande, un costo enorme. Sin embargo, hay de esa información que es gratuita, entonces a lo que hemos dedicado aquí en la universidad y a la verdad es decir, un trabajo que nos hemos basado con los alumnos, con trabajos de proyecto terminal, de tesis y de servicio social, en la cual se han hecho los estudios principalmente, por ejemplo, en la imagen que se encuentra superior a la izquierda, es una imagen de un programa para poder observar, para poder seguir los satélites de órbita baja y en un momento dado se hace la programación para que en el momento en que se encuentren en el territorio mexicano, entonces sepamos que en ese momento podemos bajar esa información. Entonces, se han hecho, lo hemos hecho y hemos obtenido algunos resultados como lo voy a comentar un poquito más adelante. Otra de las formas de obtener esas imágenes es a través de naves que también están circulando por toda la Tierra, el Explorer, que bajan esa información, la procesan y ya la presentan en una plataforma, en una página de internet, que es la de Earth Explorer, que es la imagen que se encuentra inferior derecha. Con ese programa, con esa dirección de internet de Earth Explorer, ahí podemos bajar la información, esa información que ya no la entrenan, ya es gratuita y mucha de esa información está por áreas locales y se puede también procesar. Uno de los trabajos que ya hemos hecho y que se hizo también con un alumno de servicios sociales es, por ejemplo, el tratamiento de esas imágenes. Es lo que estoy mostrando en la imagen superior derecha, es decir, ya a través de un programa que se llama, un programa además gratuito que se llama Jukis, se hizo el tratamiento y se ve por niveles y demás, se pueden hacer diferentes estudios o procesamiento, y eso es lo que se ha logrado. Que también hay que reconocer que este trabajo con este programa Jukis se hizo por un taller que se presentó aquí, que le hizo la presentación de la doctora Amanda Gómez por parte de la Agencia Espacial Mexicana hace como dos años y a partir de ahí estuvimos trabajando y hemos logrado ese tratamiento de información. Bueno, con todo este panorama ya lo hemos logrado integrar en una materia que tenemos nosotros aquí en la universidad, es decir, se acaba de inaugurar una nueva carrera de ciencias atmosféricas, en esa carrera de ciencias atmosféricas se adecuó y se propuso precisamente la adquisición de datos, el procesamiento y la presentación de esa información en esa asignatura que se llama adquisición de procesamiento de datos meteorológicos y ahí es donde hay una intervención o hay una contribución por parte de ingeniería electrónica, los profesores como el doctor Enrique Rodríguez con quien trabajamos un servidor para esa materia y lo estamos haciendo como una contribución a esta nueva licenciatura que es de ciencias atmosféricas. Estas imágenes que nosotros hemos podido bajar es como la que estoy presentando al centro, el seguimiento de estos satélites que mostramos en su momento con el programa, es con el, por ejemplo, se puede obtener la imagen de satélite NOAA, que es la de satélite NOAA-19, luego también otra imagen es como la que coloco en la parte inferior derecha, el satélite NOAA-18, que en realidad pues con pocos elementos como ahorita voy a comentar, realmente se pueden obtener pues imágenes pues de una calidad, sobre todo, que yo digo que son una calidad muy buena porque una crítica que a mí me hacían es que a lo mejor iban a aparecer descuadradas las imágenes, cuando nos iba a empezar a bajar, iban a aparecer por un lado los contornos y por otro lado realmente los colores, pero no, realmente se ven bastante adecuadas y los colores corresponden a la vegetación que ya se ven en nosotros. Entonces, si fuera un resultado para hacer unas pequeñas imágenes, ahí se obtuvieron de dos maneras, una, en primer lugar construyendo este sistema receptor de FM, la imagen que se encuentra superior a la derecha, es un circuito receptor de FM en frecuencia de 137.5 MHz, y pues se construyó, se probó, se hicieron definitivamente algunos cambios, pero realmente ya cuando se puso, se colocó junto con la computadora y con todo un sistema de recepción y una antena también, una antena tipo Yagi, se logró obtener ese tipo de imágenes. También existe otra forma de obtenerlo, que es por medio de un pequeño sistema, que es un radio SDR, software design radio, que es el dongle USB, el que se muestra, que tenemos una ilustración, con una pequeña antena o también acoplado a una antena Yagi, obtuvimos imágenes, ese tipo de imágenes. Bueno, ese es un tipo de imágenes que podemos obtener, sobre todo de los satélites de órbita baja, los satélites de O, los satélites de órbita que es estacionaria, es por medio de la antena parabólica. Realmente no hemos podido obtener imágenes ahí, y es a lo que nos hemos abocado, porque estamos construyendo, nos estamos diseñando los circuitos de receptores, que es lo que vamos a mostrar a continuación. Algo muy importante en cuanto a la información de los satélites, en apariencia es algo sencillo, en apariencia es algo que, de hecho, la información es gratuita y es libre, pero puedo colaborar con mis alumnos, con mis estudiantes, la información es muy dispersa, es muy amplia, y ha sido labor de estar apuntando y poder obtener toda esa información para poderlo lograr. Pero además es una información que no es fija, es una información cambiante. Ellos van modificando sus estándares o van modificando, pues, sobre todo para nosotros, lo que nos preocupa es la frecuencia. Por tanto, hemos trabajado con un diseño de un, normalmente con un radio definido por software, el cual nos sirve como un receptor de imágenes meteorológicas. Ha sido también un trabajo que he realizado con el doctor Enrique Rodríguez y con también estudiantes tanto de proyecto terminal, de tesis. Ha sido como alumnos de servicio social, que ha sido una producción muy importante por parte de ellos. Y en lo que muestro ahí, bueno, es un pequeño, la gráfica que se encuentra abajo del título del artículo, es un pequeño diseño, pues, bueno, que es precisamente para poder remodificar las frecuencias, o cambiar las frecuencias. También, del lado izquierdo, el circuito que presento es un diseño que hemos realizado para el amplificador de bajo ruido. Que, de una forma aparente, es un circuito muy sencillo, sin embargo, el problema que tenemos nosotros aquí en México es la búsqueda y compra de los componentes. Entonces, en realidad, lo tengo nada más como un diseño probado por medio de software, pero no lo hemos podido realmente revisar, porque yo, en la búsqueda y la compra de los componentes, aquí mi toma es sencillo. También, otra de las áreas en la que me ha aportado es precisamente el diseño de las antenas. Y, en este sentido, presento también algunos resultados con los cuales he obtenido con mis alumnos. Uno de ellos es el tipo de antenas que son, como la antena que se encuentra en el centro, que es una antena PIFA. Es un tipo, o sea, PIFA, las siglas son antenas de plano invertido, F, por la forma que tienes una F. Y, ese tipo de antenas, es una antena que son ocupadas para los teléfonos celulares. ¿Por qué es importante para mí abocarme al estudio de las antenas de los teléfonos celulares? Porque entonces podemos construir receptores portátiles y que bien pueden comunicarse con los satélites. Ahora los satélites van a tener o tienen capacidades para teléfonos celulares. Ese es el siguiente paso. También otro tipo de antenas con las cuales he trabajado con mis estudiantes son como la imagen que se encuentra en la parte superior derecha. Es un arreglo de antenas, son cuatro radiadores agrupados. Formando una antena, ya es una antena de grupo, un arreglo de antenas, la cual este tipo de arreglo de antenas nos sirve para poder hacer, como se ilustra en la parte inferior, un haz dirigido. Y es algo muy importante. Ya sabemos nosotros que la tecnología, ¿hacia dónde va? Es hacia tener haces conformados. Es decir, los satélites próximamente y los requerimientos van a ser de tener haces conformados. Por lo tanto, es importante trabajar en esa área. Y también la otra apreciación que tengo, es decir, es de cuatro antenas que se encuentran, digamos, en fila. Cuatro radiadores en fila. Es una antena de arreglo. Un arreglo de antena. Pero es un trabajo también sencillo, es de una arreglo de antena. Pero es algo importante, es algo interesante, porque hemos logrado hacer el acoplamiento, toda la conexión que tienes que llegar a los cuatro radiadores. Fue un diseño que se hizo también con otros estudiantes, con mucho trabajo. Y sobre todo, también, estos trabajos que estoy ilustrando, se han hecho también los diseños con software y ha sido con software libre, ¿no? Que podemos trabajar. Y también, bueno, lo que muestro ahí es la imagen del, es el analizado de espectro, porque lo hemos hecho para que trabaje en 2.4 GHz, 2 GHz, pudiendo captar las señales de la telefonía celular y también de la, que mi intención es que sea también para la telefonía satelital.